muy buena gente youtube cómo están espero que anden muy muy bien estamos en un nuevo vídeo otra vez de constructurado acerca de unas cositas muy lindas que me pusieron en twitter preguntas les dije que me pongan en twitter preguntas interesantes preguntas las cuales realmente quieran hacerme porque yo ya hice en otro vídeo lo que tiene que ver con algo más descontracturado que me pidan mi opinión desde respecto a varias temáticas pero cualquier boludez que querían poner y ahora bueno básicamente les dije a ver agarren y ponganme las preguntas puestas que quieran básicamente lo que ven acá y bueno nada vamos a empezar vamos a ver qué preguntas nos encontramos realmente oje un poco por arriba miré un poco por arriba lo que había me pareció interesante la verdad bastante rápido lo voy a grabar en base a cuando puse el tweet pero no importa hay 100 preguntas así que algo lindo vamos a sacar de ahí bueno vamos a empezar con la primera pregunta me aparece kenai besousa o kenai 5 souza no le gusta igual que le digan kenai 5 souza o besousa era no me acuerdo cuál de las dos opciones no le gustaba te puedo romper el orto él empieza de la mejor forma no no querido kenai no podés te diría por tu nombre pero tampoco te gusta creo y acá le ponen flaco no sabes ubicar ah bueno estamos picante hoy y bueno la gente acaba poniendo un poco de boludeces abogado analiza caso kenai souza jaja te imaginás boludo que esa risa sonó re falsa pero fue verdadera estoy un poco afónico por eso suena un poco raro un poco afónico porque a veces me pongo a mandar audios gritando literal lo pondría para que lo escuchen pero grabo con el celular entonces nada se va a escuchar raro ni siquiera sé si lo va a grabar a ver bueno evidentemente no grabó todo el vídeo así que vamos a empezar a responder un poco es legal cagarle la puerta a un vecino y que las cámaras de seguridad publican el vídeo mira la realidad es que acá hay que preguntarse por qué carajo querés cagarle la puerta a tu vecino o sea no tiene ningún sentido después que lo suban porque realizaste una contravención generalmente las contravenciones son dependiendo dependiendo el gobierno provincial lo que lo regula o el código de faltas de la municipalidad y que es más probable que la municipalidad apene ese tipo de accionarios que son delitos menores la realidad es que después suban eso no no que qué vas a reclamar si le cagaste la puerta a tu vecino si ya me imagino el vecino ahí levantándose una linda mañana no una linda mañana de abril como dicen generalmente mucha gente y se levanta y ve semejante cago en la puerta y dice pero che cómo andan los perritos hoy en día cómo los alimentan no pero no no fue el perrito alimentado sino que fue el vecinito que le cagó la puerta al vecino cómo fue tu primer beso mi primer beso fue bastante raro en el sentido de que bueno yo tenía 6 7 años más o menos estaba en la primaria y era una chica que yo miraba todo el tiempo todo el tiempo mirándola ella también me miraba a mí y resulta que bueno primer año de primaria obviamente recién volvés del kindergarten o del jardín como le decimos acá y por lo cual teníamos 7 8 años más o menos no era muy chiquito y resulta que cuando nos tenemos que ir tipo 12 de la mañana porque yo siempre iba al turno mañana siempre fui un chico del turno mañana nunca el turno tarde ni nada nunca me gustó el turno tarde y bueno la verdad es que cuando teníamos que salir la profesora nos acompañaba a todos a la puerta donde nuestros padres nos iban retirando no los primeros años es así hasta que sos un poco más grande y bueno resulta que esperamos un momento o acordamos en un momento con ella me acuerdo creo que me acuerdo en el cual nos íbamos a quedar después de la salida y nos íbamos a dar un beso obviamente no íbamos a fabricar metanfetamina y bueno la verdad es que llegó ese momento y nos quedamos hasta que se fueron todos y ahí no sé nos quedamos dando vueltas no boludeces y la verdad es que ahí aprovechamos y fue un momento lindo pero la vez muy incómodo entonces al momento acercarme yo no sabía qué carajo hacer simplemente es que me estaba llamada gustando lo que sentí un olor a mostaza asqueroso no la mierda la mostaza y es como que nada desde ese momento creo que no me gustó la mostaza porque ahora me pregunta te gusta la mostaza no a menos que sea con pollo un poco de salsa con de mostaza esas cosas que hacen no me gusta y creo que por ahí me quedó un trauma psicológico del olor a mostaza porque la chica resulta que se había comido un pancho en el recreo que seguramente había tenido mostaza entonces ese olor de la mostaza fuerte es como que no me gusta me da asco y es como que en ese momento era como que carajo acabo de hacer no y nada esa fue mi experiencia encima en un momento después volvió la profesora y dijo que que hacen ustedes a casi a la salida vamos vamos que nos tenemos que nos tenemos que ir no no nada estábamos hablando sé qué verga le dijimos el más pendejo de siete años como les digo no entonces nada la cuestión es que nos fuimos y ahí quedó no y después no me acuerdo más nada ni idea qué pasó después con esa chica después no curso más conmigo no sé si fue otro colegio o qué pasó pero nada más qué fue lo que pensaste el primer día a la primera clase que lindo realmente cuando lo miras desde ahora que estoy a punto de terminar la carrera en el primer día uno piensa que falta mucho tiempo y que el tiempo pasa lento pero realmente pasa volando si sufrís un montón en el camino lo que tenés que estudiar los momentos que tenés que pasar pero realmente lo que pensé el primer día dije qué carajo haga acá cómo mierda voy a pasar esta carrera y en todas esas dudas que empezás a maquinear a pensar no que te hacen flashear un montón de cosas que no son ni buenas ni malas pero que en realidad son más malas igual que buenas y la idea es no tratar de pensar en eso no muy agradecido por todo lo que fue la carrera las personas que me acompañaron los que bueno se terminaron bajando tampoco era que me juntaba a estudiar con mi compañero ni nada pero si forjamos un vínculo muy lindo tengo mi grupo de amigos más que nada que son rocío carla y lucas que aparecen en alguna de mis fotos en instagram así que aprovecho meterte el chivo y que me sigas en instagram y luciana también pobre pobre que no la mencioné casi me olvido siempre le pasa eso siempre como que es tan calladita que a veces la gente se olvida de ella o dice y esa chica no me acuerdo de ella igual la queremos mucho a ella y a todos así que nada es como mi grupito somos los que les acabo de mencionar y cursamos casi toda la carrera juntos o toda la carrera juntos pero más que nada en el último año y el anterior nos empezamos a hablar más y es hermoso compartir con personas tan buenas y lindas una carrera no que es un sufrimiento en conjunto pero se disfruta al fin al cabo combinación extraña de comida que te guste no la verdad que no por ejemplo hay gente que come carne con mayonesa a mí no me pasa eso horrible no pero la verdad es que no no tengo ninguna combinación rara ni pizza con ananá la verdad que no realmente no así que con eso quédense tranquilo que no tengo nada raro que esconder en el pasado las personas eran enterradas con objetos que necesitarían el más allá qué objetos elegirías y por qué con una pregunta muy 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 profunda un celular para ahí estar en el cielo acá y poner en instagram a tr con jesus christ motherfucker ahí tirando piquito ahí y después me llevaría esta cadena las que es lo único que uso antes usaba anillos pero y relojes pero el pedo no me gusta esta cadena la regaló mi mamá no sé si se llega a ver a veces me preguntan los vídeos qué es que es orus un dios egipcio el hijo de osiris si no me equivoco que le donó su propio ojo cuando se lo sacaron a osiris y el ojo vieron yugio o el clásico ojo egipcio bueno es el ojo de orus que es él y te protege del mal de ojos y bueno nada en su momento mi hermano no la quiso un boludo grande porque me la quedé yo y estoy muy agradecido por eso así que nada mejor que no quiso aceptar la cadena que mi vieja le prestó me le dio como me hizo conmigo y no la quiso lo que quiero es bueno mantener el dije y que pase de familiar en familiar a lo largo de las generaciones mías para abajo vieron que siempre pasan esas tradiciones de familia no sé me gustaría me gustaría pero bueno con qué youtuber te gustaría colaborar la verdad es que con cuanto más youtubers mejor es lindo enriquecer los dos canales y participar o todos los canales que participen es lindo obviamente no con todos más o menos que puedan aportar me algo a mí yo a ellos se vienen colaboraciones acá que todavía no les puedo decir cuáles porque bueno la realidad es que todavía no está confirmado del todo pero se vienen algunos canales y con qué youtuber me gustaría colaborar la verdad es que podría ser no sé ori de mierda me gusta su humor yo también tengo ese humor pero no lo muestro en youtube totalmente pero estoy como medio loca me gusta decir pelotudeces todo el tiempo o cosas sin sentido o lo que pinte lo que pinte como ori eso me gusta y lo mismo igual que dije también con el de mente siento que tenemos un humor bastante parecido por mal que yo no lo muestre ahora como que quiero con estos vídeos también mostrarle a ustedes mi otra faceta menos seria y más humorística y bueno nada y después nada yo que sé en general con cualquiera no tengo problemas con nadie con la autivera también que estamos viendo ahí si hacemos esa colaboración ah bueno estaba diciendo que había colaboraciones no confirmadas y yo dije la de la autivera no importa pero con cualquier persona que sea buena y que tenga ganas de devoludear conmigo no me encanta por ejemplo la que hicimos con agustín de la oa así que aprovecho a recomendársela si no vieron el vídeo mío y el de él les dejo acá las etiquetas no sé dónde están acá o acá que te llevo a estudiar derecho me gusta argumentar discutir refutar me gusta la ley así que creo que por eso aunque también me gustaba psicología y casi decido por psicología pero capaz termino derecho y voy por psicología porque me gusta demasiado también esa es la realidad no qué onda con el señor pablo agustín a un tipazo me cae demasiado bien tipo transparente sincero directo y creo que hace falta más gente así en la vida y no tanta hipocresía falsedad y caretaje no te han reconocido en la calle te amo si me han reconocido en la calle me gusta y nada es muy lindo poder verlos cara a cara ver lo que sienten lo que piensan cómo me ven es muy lindo es un intercambio muy lindo muy productivo que a mí me encanta y nada ahora que está muy bueno está muy bueno ahora que muy lindo porque pues ahí hablar con la persona y entender todos sus mambos y compartir un rato una charla de 10 minutos o 15 a mí me gusta mucho hablar así que a veces les pregunto muchas cosas y eso pero es porque realmente me interesan como personas que pesa más un kilo de droga un kilo de algodón ya re rancia a la mierda que andas con drogas ojo e que las drogas son ilegales e bueno algunas de chico quería ser abogado quería hacer otra cosa desde chico yo quería hacer también policía tipo suat el equipo suate en eeuu me estaba re fanatizado en eso y que el grupo balcón y todo así que vas a las casas y par rompes las puertas y dices tirate al piso loco entrega todos tus estupefacientes y todas tus sustancias ilegales y todo lo que tengas y bueno después dije no no pero siempre quise y al día de hoy me dan ganas de serlo cómo sería tu vida sin youtube realmente será más o menos lo mismo la paso un poco más aburrida porque por ejemplo ahora es imposible aburrirme con youtube porque siempre respondo sus mensajes tanto buenos como de los haters yo discutiéndole escándoles a puteadas ahí de forma formal y nada editando para el canal siempre empezando ideas que subirles que traerles siempre pensando que en mi tiempo libre edito básicamente eso es como que no no tengo así por decirlo como con una idea de cómo sería sin youtube yo creo que será lo mismo pero será todo facultad y sería más tiempo libre pero la realidad es que me gusta a día de hoy mi vida de youtube porque ocupo todo mi tiempo en la facultad y con youtube o editando pensando ideas o lo que sea y sin youtube sería sólo facultad y más tiempo libre y más aburrida ha pensado en dejar de subir vídeos a youtube y cuáles son tus metas a largo plazo te las respondo a las dos en una misma respuesta si pensé en dejar youtube porque te frustras sufrí si decís no me sale no tengo más visitas no tengo más suscriptores más que nada cuando recién empezaba ahora no tanto pero pero me pasaba y si muchas veces quise dejar youtube pero aún así como ustedes saben y por el 100 en el emoji de mi fandom que de por cierto hay un fandom pequeño pero hay así que nada métanse únanse soy una persona muy disciplinada y constante entonces más allá de que la esté sufriendo y diga no loco no me sale soy capaz de decirme no tenés que seguir porque es lo que a vos te gusta no te quejes y mete trabajo duro y eso es lo que hago y después cuáles son tus metas a largo plazo me gustaría escribir un libro me gustaría obtener mi propia ropa hacer otras canciones más más música y me gustaría también que me vaya mejor en youtube y poder vivir de youtube me gusta más vivir de youtube y lo que conlleva escucharlos y todo lo que es hacer vídeos y todo que el trabajo quizás como abogado que es algo así como el mercado laboral es bastante más rancio tóxico mucha competitividad no 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 es algo muy lindo y menos que menos estar 20 mil horas adentro una oficina o sea me gusta lo que estudio pero el mercado laboral en sí no y eso responde a otra pregunta que me dicen si si me fuera mejor en youtube si seguiría con youtube viviría de eso o trabajaría abogado y no ejercería y la verdad es que si si me va bien en youtube lo disfruto más así que si trabajaría en youtube y no como abogado pasta flora de batata o de membrillo de membrillo toda la vida como te describiría una persona que no tiene ningún talento ningún don que no nació siendo un genio ni agraciado sino que simplemente cree en el trabajo duro en la persistencia y que todas las personas tenemos algo en lo que somos buenos y tenemos que meterle y explotar a full eso y y nunca rendirse nunca rendirse y ser disciplinado y constante siempre bajo todo punto de vista siempre cambiarás algo de tu canal no la verdad que no estoy contento con lo que es el canal en sí y también de esta forma mostrar es otro punto de vista mío no tan serio más humorístico más relajado y nada me gusta realmente cómo está el canal porque está bastante variado y yo me siento bien con el canal así que si me siento mejor con el canal puedo traer vídeos de mejor calidad y de forma más sentida con ustedes alguna vez pensaste que ibas a llegar a tanta gente te gusta eso de tener un fandom me encanta lo de tener un fandom si es a veces bastante complicado administrarlo y regularlo porque a veces la gente es como media compleja no pero me encanta la idea de un fandom organizado y respetuoso y nunca pensé que iba a llegar a tanta gente así que bueno esa es mi respuesta se te hace difícil hacer los vídeos hablo de edición ideas etcétera y qué es lo que más a más y menos te gusta youtube lo que menos me gusta a youtube es que obviamente mucha toxicidad y lo que más me gusta es la posibilidad de encontrar todo tipo de contenido y la verdad que hacer los vídeos en tanto edición ideas no se me hace difícil porque ya cuando entras en trabajo la rueda gira y ya sale solo por inercia porque estás trabajando y a full trabajando también el cerebro no solamente con lo que logras así que no no se me hace difícil comida favorita vídeos con tuco con salsa boloñesa o con salsa caruso cuatro quesos lo que sea pero los fideos me encantan son mi comida favorita si tuvieras que elegir un álbum de música para escucharlo para siempre cuál sería no tengo algo que voy a días me gusta esta música o la otro tal álbum o tal otro capaz un álbum de bon jovi o alguno de duki del duqueto o no sé alguno de skrillex yo que sé lo que sea igual imagínate escucharlo todo tu vida skrillex tipo tracatatatatatatatatata es una licuadora que tiene todo el tiempo en la oreja y me está matando ayuda y te volvés loca así que no no sé nada no sabría qué responderte algo tranquilo música al recuerdo como rem o como kansas algo relax you know algo chill en quién pensás cada vez que logras cumplir alguna meta básicamente pienso en ese lean richard antes que me auto juzgaba me criticaba y quería que no era capaz de lograr algo tampoco era tanto pero es como que siempre pienso en mí y me comparo conmigo mismo y a la hora de lograr algo es como que me digo a mí mismo ves sos capaz de lograrlo lo que vos quieras lograr y competir con uno mismo y no compararte con otras personas sino siempre contra y con uno mismo obviamente un punto de vista sano no cuál fue tu reacción la primera vez que un fan te pide una foto generalmente se ponen nerviosos y yo le digo tranquilo te pongas nervioso dale saca la foto porque les pasa que por ahí ni siquiera saben manejar su propio celular viste que dice hay no 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 puedo entonces le digo tranquilo y le saco charla hablamos de lo de su vida les pregunto qué hacen cómo se llaman qué edad tienen trato de sacarles charla porque realmente me interesa conocerlos y incluso una vez me pasó que íbamos en la calle en el auto se pone el semáforo en rojo un chico me reconoce y dice ay si viene para sacarse una foto y justo se pone en verde el semáforo y ahí cuando el semáforo se pone verde bueno empiezan a tocar bocino los autos atrás porque el chico todavía no puede sacar la foto y yo digo que es tranquilo no te pongas nervioso que esperen y él se fue contento con su foto estaba re contento me alegró un montón el corazón y la verdad es que nada básicamente la primera vez que un fan te pide una foto mi reacción es la misma que la de ahora siempre tratando de hacerlo sentir cómodo que no se ponga nervioso y capaz no se arrepientan de no preguntarme algo y nada hacerlo siempre sentir cómodos esa siempre mi reacción bueno básicamente eso creo que sería todo más preguntas no hay tuve que grabar este vídeo dos veces por el hecho de que no me había grabado el audio del celular en el primero y que no me gusta como se escucha el audio de la cámara entonces lo volví a grabar pero bueno vamos a ver si encontramos otra respuesta más un consejo que darías a los que van a empezar la universidad que tengan huevos que se preparen pero que realmente disfruten el proceso porque es único y es muy lindo y aprendes demasiado no solamente académicamente sino como persona trabajas mucho el corazón y la cabeza con tus compañeros de clase y también con los diferentes profesores que tenés realmente estoy muy contento de tener a mis compañeros que son rocío lucas carla luciana se armó un grupo muy lindo del cual aprendo un montón disfruto un montón son mis amigos que los conocí en la facultad todos lo que realmente me llevo algo muy valioso de cada uno los quiero muchísimo entonces que disfruten porque la universidad es un lugar donde conocer gente nueva con otra mentalidad aprender un montón y te llevas todas esas cosas lindas y nada esto creo que yo igualmente lo mencioné en una pregunta no sé si lo grabé o no si se grabó bien por el tema que les dije pero eso disfruto desde el primer día de facultad y lo que me llevo cuando termine la facultad así que bueno creo que con lo que grabé va a estar bastante bien vamos a ver cómo queda lo tengo ahora que editar no sé qué puse que no puse si grabé bien si no grabé bien pero bueno muchísimas gracias a todos por el apoyo nada como ven está cambiando también un poquito el contenido que yo les traigo bastante variado contenido analiza reaccionando también hablando de mí respondiendo sus preguntas y me encanta así que nada no olvides ir en las redes sociales dejar tu crítica constructiva qué opinas qué pregunta fue la que más te gustó y nada nos veremos en el próximo vídeo que quizás también se vienen más preguntitas o veremos qué hacemos pero me gusta que ustedes participen en los vídeos así que nada un abrazo de todo corazón y nos vemos chau